No sé, 6 y 23 de la mañana y estas flechas me llevan a... ¡Tarán! Nadie se lo imagino, para muchos, les es conocido el programa La Voz Perú que tiene como coach a Daniela Arcour, Eva Illón, Guillermo Dávila y el popular cantante Mike Bahía. Vea, niña, niña, ¿qué está haciendo? O sea, usted le roba al compañero su torta. Y viste que cuando, mientras haya comido su papita, nos invitó. No, no, no. El programa está en lo más interesante del concurso, pues ya se debaten las batallas entre los participantes de cada grupo quienes luchan por un puesto. Hasta el momento, hubieron varios descalificados quienes no pudieron seguir en la segunda ronda. Una de ellos es la cantante Ana Olortegui, quien al salir del programa, no dudó en arremeter contra el concurso desde su cuenta de Instagram. A una semana de mi presentación en el concurso La Voz Perú, deseaba compartirles mi punto de vista y hacerlos parte de esta experiencia, pero sobre todo que sepan la decepción que me llevé. Consideraba que el criterio de votación sería diferente y que calificarían en base a la calidad vocal y no por pertenecer a la comunidad gay. Ana Olortegui reveló que el programa sería el que escoge los temas para los concursantes. Tengo amigos gays y los respeto mucho, pero desde que el programa eligió el tema musical, ya podía intuir lo que pasaría y pese a eso decidí continuar e incluso decir que me gustaba la canción para defender mis agudos y no bajar la entonación como pidió mi contrincante. Créanme que hubiera preferido mil veces otro tema. Al parecer, Ana Olortegui quiso revelar que el programa arregla las batallas y las canciones para generar polémica y la expectativa del público. 6 y 23 de la mañana y estas flechas me llevan a... ¡Tarán! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray.